Hola, ¿qué tal? Bueno, cuando estéis los cámaras listos, ¿qué sabéis? Yolanda, orgánizame a los cámaras. Deja de despertar un día. Se me ha despertado. Ya pues es la última, todo tranquilo. No, 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 no. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Hoy os hemos convocado con el objetivo fundamental de comunicar los resultados de las elecciones a los órganos internos de Podemos en Cantabria. En primer lugar, la cifra de participación han votado 687 personas. Esto supone un 12,5% del censo total de 5.496 personas y supone alrededor de un 34,4% del censo de inscritos activos. Esas aproximadamente 2.000 personas que en Cantabria han entrado en el último año en el portal de participa.podemos.info para votar en alguno de los procesos que hemos abierto en el último año. Respecto de los resultados, ha resultado elegido secretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta López, con 499 votos, un 83,58% de los votos emitidos. Y en segundo lugar, ha quedado Jimena Aldana González Lagraña, con 98 votos, que suponen un 16,42% de los votos emitidos. En segundo lugar, comentaros cómo ha quedado la conformación del Consejo Ciudadano Autonómico. Quiero decir que ha resultado lista más votada, la lista encabezada precisamente por el candidato que ha sido elegido secretario general. En la lista hay 17 hombres y 17 mujeres. El Consejo Ciudadano es de 34 personas más el secretario general. Estas 34 personas, como digo, están distribuidas exactamente 50% mujeres, 50% hombres, con lo cual se cumple el objetivo de paridad, que para nosotros en Podemos es siempre muy importante. Paso a leer las 10 personas más votadas de este nuevo Consejo Ciudadano Autonómico y luego os pasaremos la información completa para quien tenga interés en la conformación íntegra del órgano. La persona más votada del Consejo Ciudadano Autonómico es Verónica Ordóñez López, en segundo lugar Alberto Volado Donis, Montse Obregón Crespo, Rosa Morante Febrero, Mabel Ojeda Seco, Roberto Macho Saiz, Luis del Piñal de Cos, Alicia Pérez González, Alberto Gabin Acero y en el puesto 10, Andrea Martín Saiz. Asimismo, se ha conformado una Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, formada por las siguientes seis personas. Rebeca Tombella Rodríguez, Monserrat Pardo Avaroa, María Martínez Tejerina, Pablo González de la Riva, Álvaro Campesino Chacón y Bruno Cano Vázquez. Estos son los resultados de las elecciones y en cuanto a la valoración, decir que estamos muy contentos de que se haya podido conformar en Cantabria una candidatura de unidad que integra a todos los sectores de Podemos en Cantabria, que pasa página de una época en la que ha habido algunos conflictos allí en la organización y anticipa un futuro de trabajo, de cooperación y de poder dedicarse a la organización a tiempo completo en Cantabria. Por un lado, a la actividad parlamentaria en el Parlamento Cantabro, que está siendo excelente por parte de nuestros tres diputados y diputadas allí. Y por otra parte, especialmente en esta época, a preparar una campaña electoral que se anticipa histórica y poder pelear por ser primera fuerza también en Cantabria y esperamos que nos dé todo el Estado. Así que, sin más, quedo a disposición de vuestras preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. permanentes, porque tenemos ambas organizaciones el máximo interés de que en todos los territorios haya un ambiente de colaboración y de cooperación. Intentaremos que eso ocurra no solamente en Asturias, sino también en el resto del Estado y teniendo en cuenta el criterio de cremallera, que para nosotros es muy importante. Es verdad que según el criterio de inclusión en las listas por confluencias, intentamos mantener el criterio de paridad de manera global y no puesto a puesto, pero sí que nos parece una prioridad que en aquellas provincias, en aquellas circunscripciones como Asturias, en las que los puestos de salida son escasos, en este caso estaríamos hablando de tres, sí que apostaríamos por una mayoría de mujeres. De todas maneras, todavía no se ha alcanzado el consenso respecto a este punto en Asturias y tanto el secretario de Organización de Izquierda Unida como yo mismo estamos intentando alcanzar alcanzar un consenso en los próximos días. Yo lo que quería es, visto los resultados de Cantabria, no sé cómo valora usted esta en juicio baja participación, porque no han sido... Sí. No sé si es una crítica o no... Yo creo que tiene una explicación, tiene dos explicaciones que para mí son claras. La primera es que venimos de dos votaciones muy importantes, como son la votación de todos los inscritos, incluyendo los cántablos y cántablas de los pactos de gobierno, donde votaron casi 150.000 personas en toda España. Y en segundo lugar, la votación de los acuerdos con Izquierda Unida, ECU y otras fuerzas en los que llegamos casi a la misma marca. Después de una serie de votaciones, la gente tiende a participar un poquito menos. De todas maneras, yo creo que posiblemente el motivo principal se debe al hecho de que haya sido posible conformar una lista de unidad. Cuando uno conforma una lista de integración y de unidad de los diferentes sectores, eso tiene enormes ventajas para la organización, pero también es verdad que la competición electoral, por razones evidentes, disminuye y eso hace que la participación sea un poquito más baja. De todas maneras, estamos satisfechos con el resultado. Siempre nos gusta que la participación sea lo más alta posible, pero en este caso entendemos que la posibilidad de haber logrado unir a todos los sectores de Podemos-Cantabria en una única lista supera en ventajas a los inconvenientes. Yo te quería preguntar por la justicia en Aragón. No sé si nos podría decir si ya tienen cerrados todos los nombres, el número 2, las candidaturas al Senado y si se va a abrir la puerta a la participación de toda la voz en común en esas listas. Todavía no hay papeletas definitivas, hay una serie de puestos que tenemos claros, como son nuestros primeros puestos en Huesca, en Zaragoza y en Teruel, con el acuerdo en que hemos llegado en Teruel con Izquierda Unida, que son María Gallindo en Teruel, Pedro Arrojo en Zaragoza y Jorge Luis Bay en Huesca. Y respecto de los demás puestos, estamos en conversaciones con Zaragoza en común en estos momentos. No hay nada todavía definitivo. Esperamos que Zaragoza en común pueda participar de alguna manera de este acuerdo, porque para nosotros es un actor político fundamental en Aragón, no solamente por las coincidencias políticas que tenemos con esta candidatura de Unidad Popular, sino también por la manera de gobernar participativa y transparente, que entendemos que es un modelo para Podemos. Todavía no hay nada definitivo, pero bueno, antes del 23 de mayo, como bien sabéis, tenemos que tenerlo todo cerrado, así que esperamos que en los próximos días ya tengamos todo eso claro. No hemos concretado todavía, como te comento. Estamos en conversaciones, hay decenas de posibilidades encima de la mesa y todavía no hemos llegado a concretar. Habrá reuniones, habrá algo de hoy, habrá algo de mañana, intentaremos concretar algo. Pero creo que hemos demostrado flexibilidad en los acuerdos en los acuerdos con Izquierda Unida desde Podemos. Cuando Podemos llega a un acuerdo de confluencia, normalmente lo hace a costa de una menor representación en términos de escaños que la que correspondería por peso electoral. Esto se llama generosidad y lo hemos demostrado en todas las circunscripciones en las que hemos llegado a acuerdos. Esa flexibilidad, que hemos demostrado en Cataluña, en Galicia o en el País Valenciano, la hemos demostrado también en Aragón, en el acuerdo que hemos llegado con Izquierda Unida y no tenemos problema en volver a demostrarla con cualquier otra formación que nos parezca interesante desde el punto de vista político que se sume a cambio. Y en ese sentido Zaragoza en Común para nosotros es fundamental. Así que, sin tener los detalles concretados, sí que puedo decir que no va a haber ningún problema en ese punto. Bueno, yo creo que hay un caso claro de conflicto de intereses. El gobierno ha contestado que se ha llevado a cabo todo dentro del marco de la legalidad. Y eso está bien. Sería grave que se hubiera cometido alguna ilegalidad. Está bien que se haya cumplido la ley, pero creo que la ciudadanía exige a los altos cargos políticos que vayan más allá de la legalidad. Que tengan un comportamiento ejemplar. Y creo que en este caso el conflicto de intereses es evidente. El señor Olona traspasó sus participaciones a su familia cercana justo antes de ser nombrado consejero. Y estamos hablando de empresas que trabajan en el mismo sector sobre el que su consejería opera y gestiona el dinero público de todos los maragoneses. Que sea legal está bien, pero que sea ejemplar estaría mejor. Y en este caso creo que el conflicto de intereses es claro. Cuando se juntan empresas familiares con cargos públicos, con adjudicación de contratos, la mezcla de todas esas cosas bien puede ser legal, sino que se lo pregunten a la familia del señor Cañete. Pero la mezcla, además de legal, también puede ser bastante explosiva. Creo que más allá de los argumentos jurídicos que ha anunciado el gobierno de Aragón, el conflicto de intereses está bastante claro. ¿Cree que por ese conflicto de intereses debería admitir el consejero? Bueno, creo que debería haber explicaciones. Eso es lo primero. Se nos ha dicho que el traspaso se había llevado a cabo mediante un contrato privado y por eso no están escritos en el registro mercantil. Hay un olvido que uno pensaría que un consejero del gobierno de Aragón debería tener mejor memoria. Hay una serie de puntos opacos en estos momentos, dado que la noticia ha saltado recientemente. Creo que lo que toca ahora es que el consejero de explicaciones, por lo que se ha sabido, el conflicto de intereses es claro, pero sería precipitado hacer un juicio de valor antes de que pueda explicarnos qué entiende él, qué ha ocurrido con sus empresas familiares en tanto que su relación con la consejería que ahora coordina, que ahora lidera. Yo creo que debería explicar. ¿Cuándo con la entidad podemos la próxima campaña electoral? Hay algunas formaciones que han hablado de campaña en positivo. Yo no sé si va a ser una campaña al uso, una campaña pensando en que el 27J se va a presentar a hablar sí o sí entre todas las formaciones. ¿Cómo se plantean? Claro, eso es clave y sorprende que haya formaciones que parece que hayan decidido hacer una campaña de ataque al adversario. Yo no sé si fuerzas como el Partido Popular o el Partido Socialista piensan que van a conseguir mayoría absoluta, lo cual en el nuevo escenario político parece imposible. Y por eso han planteado una campaña de ataque o de bajar el barro, como ha dicho la señora Susana Díaz. Nosotros desde luego no vamos a llevar a cabo ese tipo de campaña. Nosotros vamos a hablar de nuestro programa electoral, vamos a hablar de la visión de futuro que tenemos para España y para Aragón en la destinación aragonesa de la campaña. Y entendemos que eso es lo que la gente quiere escuchar. Entendemos que eso es lo que la gente quiere escuchar y como muy bien has apuntado al comienzo de tu pregunta, eso también tiene que ver con la necesidad de formar alianzas después del 26 de junio. Bueno, injustamente a lo largo de estos meses se ha criticado a Podemos por las formas y por los tonos. Yo creo que es superficial hacer un análisis político basado en lo estético, basado en los adjetivos y en el tono de la voz. Pero bueno, en todo caso, los que han llevado a cabo esa crítica, sería bueno que apostasen en esta campaña por bajar el tono, si ellos consideran que eso facilita los acuerdos, porque después del 26 de junio los acuerdos van a ser indispensables. Nosotros en ese eje estamos siendo muy claros, estamos diciendo, como Podemos y sus aliados, es muy improbable que tengan mayoría absoluta después del 26 de junio. Nosotros entendemos que con el aliado con el que más fácilmente podemos ponernos de acuerdo es el Partido Socialista, aunque tengamos discrepancias en puntos importantes, entendemos que es el partido que está más cerca programáticamente de Podemos, entre los cuatro partidos grandes en estos momentos, decimos claramente que después del 26 de junio vamos a proponer acuerdos de gobierno a Partido Socialista, como ya hemos hecho, independientemente del resultado que obtengamos, y creo que es bueno que otras fuerzas sean tan claras. Recientemente el señor Jordi Sevilla ha dicho que el PSOE no va a pactar con Podemos después del 26 de junio. Bueno, pues la única otra opción que le va a quedar entonces es pactar con el Partido Popular, a menos que los números sean terriblemente diferentes a los del 20 de diciembre, si el Partido Socialista no quiere llegar a un acuerdo del gobierno con Podemos después del 26 de junio, lo que está diciendo es que va a llegar a un acuerdo del gobierno con el Partido Popular o que no va a haber gobierno. Bueno, cualquiera de las dos cosas nos parecería una tragedia, así que esperamos que sea una opinión personal del señor Jordi Sevilla y no una opinión del Partido Socialista. En todo caso, nosotros haremos una campaña en positivo, explicando el programa electoral, una campaña además que creo que no será difícil hacerla en clave de ilusión, porque esa ilusión ya está ahí. Después de de acuerdo a que hemos llegado con Izquierda Unida y otras formaciones, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente en la calle y de manera unánime he recibido muestras de alegría, porque nos hayamos podido poner de acuerdo fuerzas diferentes, pero compartimos objetivos, alegría e ilusión. Yo creo que eso tiene la potencialidad de multiplicar y creo que no será difícil para Podemos y nuestros aliados llevar a cabo una campaña en clave ilusionante y no en clave de descalificar permanentemente al oponente o de mirar al pasado, que es un poco lo que estamos viendo por parte de otras formaciones. Pablo, una última, antes de que acabes la acta, como estás diciendo, vosotros vais a hacer una campaña en positivo, vais a intentar aprovechar la ilusión, explicar a la gente el mensaje, ¿qué es lo que va a tener diferencia en esta pre-campaña y en esta campaña? Sobre todo si habláis de que vuestro aliado natural de cargo posible para el día de mañana o el 27 de febrero es que soy, sobre todo porque Pedro Sánchez y Iván Díaz lanzando la realidad contra nosotros. Bueno, yo creo que hay dos cosas nuevas en esta campaña. La primera es el acuerdo a que hemos llegado con Izquierda Unida y con otras fuerzas como ECUO, como MES en Baleares. Creo que eso supone un cambio en el tablero de juego y que eso hace que se pueda hacer una campaña en otra clave y que la gente pueda concebir la posibilidad de que las fuerzas de cambio sean primera fuerza y superen al Partido Popular. Creo que esa es una de las claves. Y creo que la otra clave es que ya hemos visto cómo se ha desarrollado esta breve legislatura fallida. Creo que algunos votantes que han votado a ciertas fuerzas políticas se han sorprendido de lo que esas fuerzas políticas han hecho después del 20 de diciembre con su voto. Creo que el pacto Rivera-Sánchez ha sorprendido a propios y a extraños. Creo que eso iba a pasar. Era algo que antes del 20 de diciembre no se sabía, que por lo tanto en la campaña electoral de cada 20 de diciembre no jugó un papel. Y ahora ya se sabe. Creo que tanto esa historia de la legislatura fallida, fallida como el acuerdo que Podemos ha podido forjar con tantas fuerzas políticas, cambian completamente el panorama, hace que los votantes tengan una perspectiva muy distinta a la que tenían antes del 20 de diciembre y desde mi punto de vista ensanchan las posibilidades del cambio. Para mí esas van a ser las dos claves, porque al fin y al cabo los programas electorales con los que nos vamos a presentar y en que vamos a hacer un esfuerzo por explicar más y mejor, son los mismos que con los que concurrimos a las elecciones del 20 de diciembre. Así que en términos programáticos, en términos de proyecto de país y en términos de apuestas políticas por mejorar nuestra sociedad, no va a haber cambios sustanciales en esta campaña. Pero en ese terreno de juego de acuerdos posibles y de acuerdos ya llevados a cabo, yo creo que los votantes tienen mucha más información que la que tenían antes y cuando uno vota informado, uno vota mejor. Y una última aclaración, por favor, de las listas de Aragón. Yo ahora estaba pensando que creíamos que el acuerdo al que se había llegado con Izquierda Unida era que era primero penalista, por lo menos del 26 de junio, el primero va a ser un candidato de Izquierda Unida. Creo que he entendido que usted decía que era María Galindo de Podemos. No, si he dicho eso me he expresado mal. El acuerdo al que hemos llegado es que en las papeletas del 26 de junio encabece la papeleta por Terubert una persona de Izquierda Unida. En segundo lugar iría nuestra candidata María Galindo. A mitad de legislatura habría un cambio, cedería el puesto la persona de Izquierda Unida a la candidata de Podemos. Y en el segundo lugar de Zaragoza se haría al revés. En la primera parte de la legislatura la ocuparía una diputada de Podemos y en la segunda parte iría una diputada de Izquierda Unida. Si no he dicho eso es que me he expresado mal.